Suchay, Satellite of the University of Chile for Aerospace Investigation, se llama el primer satélite chileno construido en el país y hoy fue presentado en sociedad por sus creadores del Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El CubeSat, que tiene las características de ser menos costoso y más rápido de construir que un satélite tradicional, será exhibido en la FIDA de 2016 y en abril su equipo creador lo llevará a Holanda para realizar la integración del Suchay en el sistema de despliegue del cohete en instalaciones de la empresa ISL junto a otros del CubeSat de diversos países.